Y ahora sí, ya vamos a hablar de esto que les estábamos adelantando con nuestro compañero Fito. Tienen una nena en casa, hoy queremos concentrarnos en ella. Tiene 11 años, por ahí tiene 12, y decimos, ¿es una nena o es un adolescente? ¿Cómo estás, Fernando Ramírez? Muy buenas tardes, Carolina, un gusto. ¿Difícil? Muy difícil. Muy difícil porque hoy la velocidad con la que el mundo avanza, nuestros hijos y nuestras hijas sobre todo se ven desde muy temprano en una relación muy directa con la imagen, lo que hablábamos alguna vez. Eso transforma la producción cerebral. Voy a poner un ejemplo concreto. Lo que antes ocurría a los 14 o 15 o 16 años, incluso su primera menstruación, hoy se está entre los 9, los 10, los 11 y los 12 años. Claro, es que la menstruación hoy en día, nenas de 9 años ya están teniendo una menstruación. Que es cuando se marca, digamos, el inicio de una nueva etapa biológica en el cuerpo de una mujer. Entonces, hoy tenemos niñas con todavía el juego y la vida y la relación de niñas, pero biológicamente su cuerpo marca un cambio muy importante. Esta es la realidad. Eso se produce porque el estímulo con el que vivimos es un estímulo de mucha sensualidad que excita mucho el cerebro y hace que el cerebro empiece a funcionar de una manera diferente donde el cerebro no distingue la imagen, lo imaginario de lo real. Produce ese cambio en el cuerpo humano. Entonces, hoy tenemos niñas en cuerpo de adolescente y esto es lo que cuesta ir armonizando. Pero eso seguro que depende mucho del contexto también. O sea, cuanto más estímulo recibe esa nena en la casa, es una señorita miniatura. Y todo influye, Luis. La forma de decir... Sin dudas. Todo. Sin dudas, sin dudas. Todo influye. Está influyendo. Hoy niñas desde muy pequeños están teniendo ya hábitos y conductas de chicas adolescentes. Y mira que te doy un ejemplo sencillo. En la escuela algunas van con las uñas totalmente pintadas. Van con el maquillaje. Porque a veces recibimos notas de los profesores diciendo, por favor, señores. Sí. Incluso desde la vestimenta, la ropa. Hoy es una ropa todavía mucho más... Zapatos. Usan tacos ya las niñas. Sí. O sea, hay todo un contexto que se ha modificado y modifica, por supuesto, en las niñas. Modifica su conducta, modifica su posición. Y a los 12 años, entonces, ¿qué le decimos a ese papá, a esa mamá que está allí? ¿De qué debería estar hablando con esa niña de 12? Que ya es un adolescente. Y hoy debería estar hablando ya de lo que en otros años, en otro tiempo hablábamos con un adolescente. Es decir, ya tiene que haber toda una introducción, tiene que haber toda una explicación de la biología femenina, de cómo funciona la biología, de cómo funciona el cuerpo de una mujer, de cuáles son los cambios que va a tener. Y tiene que empezar a armonizar esa vida de adolescente prácticamente. Y no hay que tener miedo para hablarlo, porque finalmente ellos tienen información entre ellos mismos, entre sus pares. ¿Sabes lo que pasa en eso, Carolina? El miedo. Si no lo haces vos, vas a estar en las redes, vas a dejar en manos de una amiga, vas a dejar que el comentario o el chisme llegue primero. Pero mejor como padres seamos nosotros los que hablamos y los que damos información adecuada, información precisa, información que le pueda ser útil a tu hija para que aprenda a administrar esos cambios que está teniendo, esos cambios que está recibiendo. Aquí es importante decir que también la ayuda del médico, es el pediatra hasta ese momento quien lleva la vida de la niña. Puede ser un buen modo para que con el pediatra se empiece a hablar y se empiecen a hacer... De todos esos cambios que se van a ir dando. Puede ser ya una transformación hacia otro tipo incluso de médicos que van a empezar desde ese momento a tratarle. Pero ha evolucionado el mundo. Hoy las niñas de 12 años son consideradas ya adolescentes desde la biología y la biología las mueve a un cambio psicológico, a un cambio en la psicología, a un cambio en lo que van a querer, en lo que van a gustar, en cómo se van a comportar. ¿Te acordás cuando antes decían la edad del pavo? Sí. Que era como un presupuesto a la adolescencia. Bueno, hoy esa época ya a los 12 años están ya casi pasando la edad del pavo para meterse en la adolescencia. Aconte que muchos adultos todavía siguen también en la edad del pavo. Es cierto, es cierto. Bueno, ya nos quedamos con ese mensaje. Agradecemos mucho tu tiempo. Fernando, escucharon en casa, 12 años tienen la nena en la casa. Ya no es una nena, es una adolescente y tenemos que ir hablando acerca de estos cambios que se producen.